En Japón hay una cultura corporativa de disculpa que está profundamente arraigada y extendida entre los habitantes. Los altos ejecutivos utilizan el Shasai Kaiken, que son ruedas de prensa en la que se lee una disculpa con la cabeza inclinada ante varios periodistas. Otro acto común es padres pidiendo perdón por los crímenes cometidos por sus hijos mayores. Los japoneses siempre piensan en el bien colectivo. En el aeropuerto de Narita en Japón, la empresa NTT Docomo instaló en los baños rollos de papel para que los usuarios pudieran limpiar sus teléfonos inteligentes. Además de dejar los aparatos limpios, el papel trae información sobre el servicio de conexión wifi para los visitantes extranjeros. En Japón el buen ejemplo viene hasta de los parlamentarios. Los políticos japoneses se ponen vientres falsos, haciéndose pasar por mujeres embarazadas para alentar a los hombres a participar en las tareas del hogar. Allí, los hombres gastan una media de una hora al día en actividades domésticas no remuneradas. Debido a los trastornos de la memoria que pueden enfrentar los ancianos, la ciudad Iruma en las afueras de Tokio creó adhesivos con códigos QR con información personal. Las personas consideradas bajo riesgo de perderse reciben los pequeños adhesivos para pegárselo en las uñas de la mano, que contienen la dirección, el número telefónico de un pariente y el número de identificación personal. Los robots son herramientas de ayuda en diversas tareas que están cada vez más presentes en la vida cotidiana de los japoneses. Realizan tareas pesadas tales como transportar equipajes, limpiar lugares y hasta ayudar en el cuidado de los ancianos. Estas son unas de las principales inversiones en las que son utilizados. Los japoneses también han invertido mucho en las técnicas de reducción de errores en el trabajo. Un ejemplo de esto es el trabajo que realizan en la transitada estación del metro de Tokio. El personal habla solas, gesticulan y apunta hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados todo el tiempo. El objetivo es ayudar a mejorar el desempeño de las funciones que requieren atención en profesiones que lidian con maquinarias y equipamientos. La preocupación por los residuos es parte de la conciencia de todos los japoneses. Donde quiera que vayan, recogen la basura que producen, para mantener el sitio utilizado limpio y bien mantenido. ¿Quedaste con ganas de vivir en Japón? ¿Qué opinas de estas costumbres japonesas? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video dale click al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal si quieres ver muchos más videos como este. Gracias por ver el video.